Quiero en las tardes Cuando el sol se vaya Irme con mi morena hacia la orilla Echar las nubes entre playa y playa Remar juntos los dos en mi barquilla Y después al surgir la luna llena Mientras ríe la brisa entre las flores Colombiar me ha abrazado a mi morena En mi amada me pidas de colores Retornar luego a mi casita blanca Y dormirme al amor de mil cerradas Mientras su mano cariñoso arranca Notas a mi guitarra Servillana Y luego entre la selva y la llanura La montaña y el río a dar mi predio Y no volver a la ciudad impura Que me ha llenado El corazón De te dio La montaña y el río a la llanura